¿Cómo están perrunos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video de Roblox y Elemental Verganz. Entonces vamos a Play y empezar. Since this is your first time playing, we're going to show you how the game works. Please click start to start the... No, en serio. Pensé que presionaba start para finalizar, fíjate. A ver, la música. Ok, a ver, ahora sí. Pero bueno, en fin. Ya las voy a traducir en español. Estos son tus diamantes. No se ven aquí. Bueno, yo sí los veo, pero creo que ustedes no lo ven. Están sus diamantes y joyas, o algo así. Tú puedes gastar esto en nuevos elementos para pelear. ¡Genial! Este botón azul es la tienda de elementos. Tú puedes comprar tu elemento aquí, tu primer elemento. Por favor esconde tu primer elemento, bla, bla, bla. Ok, voy a escoger pasto. ¡Genial! Ahora... Compra dos... Dos movimientos para tu elemento. Ok. Aquí están. Ahora, compra... Ahora, haz clic en el botón naranja. En esta página, puedes equipar tus movimientos. Y en la siguiente, puedes, um... Mejorar tus movimientos. Para ganar... Para ganar experiencia, practica usando tu magia. ¡Tu magia! Pero bueno, sigamos, a ver. Sí, bueno, ya. Pero, desafío, importante movimientos, control. Double tap, W, A, S, D. ¡Oh! ¡Soy un ninja! Oh, justo llegué. A ver. Oh, sí. Esto me encanta. Epa. ¿Qué me ven? Soy un ninja. Epa. D. Oh. Oh. Epa. Soy un acróbata. C, T, R, L. CMD. ¿Cuál es CMD? Oh, mira, pueden correr. Oh. 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 Pero bueno, sí. Para tu combate, puedes presionar Q. Q para, para ponchear. Para pegar. Y R para bloquear. Orales, eso no lo sabía. Pero bueno, en fin. Finalmente, puedes cargar algunos hechizos haciendo click para hacer tu magia. Ehm. Ehm. Eso es todo. Diviértete. Gracias. Bueno, pues, vamos a presionar uno. Y a la batalla. Oh, sí. Tomen. Oh, sí. Tomen. Oh, sí, oh, sí. Eso me gusta, oh, sí. Tomen. Oh, sí, oh, sí. Oh, sí, oh, sí. Eso me gusta, oh, sí. Tomen. Oh. Dispara. Wow. No, yeah. Mobile. Morí. Oh, rayas, pero bueno. En fin, entonces. Sigamos con la batalla. Ataque sorpresar. Ok, bueno, no fue como esperaba que iba a ser. Pero meida no me importa. Ok, tengo una idea Voy a alejar la pantalla Y así veo más Jejeje Ay, no, 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 no Dale, dale, dale ¿Por qué todos contra mí? Soy apenas un novato Ok, bueno, la verdad ya había jugado este Porque está muy entretenido, pero tampoco Soy muy Bleh, voy otra vez Bueno, eso completa lo que iba a decir Que iba a decir que soy un noob Pero bueno, voy a invitar a alguien a mi party Para que seamos equipo No, o sea, o sea Son los únicos jugadores que hay, ah, no Sent, 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 sent Sent Creo que nadie quiere Uno sí quiso Yeeey Uno sí quiso Uepa Ataque sorpresa ¿En serio? Ataque sorpresa Ok, no, eso parece una alarma Ya, aún así Ataque sorpresa Lo loco, lo loco, lo loco Lo loco Ah, lo loco Uepa 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 ¿Espero somos equipo? Ah, él es el que está en mi equipo Oh Oh Sorry Re-world Veneno Ok No puede ser Epa Ok, bueno, eso no fue una entrada tan épica como lo esperé, pero Pero bueno, uepa Entonces, a ver Él es el que, en mi equipo Gato Martins, si es Gato Martins ¿Quién diría que se llamara Gato Martins? Uepa Uep, uep Soy Cosima Colonel Robert Me da un pequeño corte Ok, bueno, pues este Este me había dicho algo, mi mami Pero bueno, en fin Entonces, sigamos Y me mataron por hacer el corte ¡Ataque sorpresa! Oh sí, adoro los ataques sorpresas ¡Niejeje! 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 ¡Oh sí! Espera, lo maté yo ¿Lo maté? ¡Sí! ¡Suu! ¡Suu! Eso estuvo cerca Demasiado cerca, tío Demasiado cerca ¡Oh por Dios! ¿Cuál es ese? ¡Aaah! Va Bueno, pues me he matado De nuevo De nuevo De nuevo Es que soy un novato en esto Y soy nuevo Bueno, en realidad No, pero soy un Toma esto Un ataque sorpresa A ver, así La, 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 la Si lo veías De mi dentalita Cuando me metí Esta Tararata Ya ni sé que estoy Cantando Alguien Que me haga No, por favor ¿Qué crees que estoy Nervioso? Porque no gano ni una Bueno, sí Ya gané Unos dos Pero bueno Casi no es nada Con lo que otros han hecho Ya no sé Quién estoy Cantando Alguien Ayúdeme Por favor Ya estoy Loquito Bueno Eso siempre Que bueno Ya, ya, ya Demasiado Vamos Evolumbrándonos En la pelea No, no lo maté Que mal onda Toma, toma, toma 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 café Toma café Toma café Toma café Toma café Uepa Cuidado Uap Ojo Esta batalla está muy épica Tío Gracias Cuidado Cuidado Ok Adoro esto Adoro Adoro esto Aunque no doy ni una Pero Sí Maté otro Hablé demasiado pronto Pero bueno Sí Entonces Así vamos Uepa Uepa Vamos a ver Si podemos Comprar ya Otros movimientos Ah no Adoro el otro ¿Verdad? Sí 125 185 Así podemos Y ya 150 100 Me falta Para Comprar otro elemento Me falta 50 Pero bueno Este es un Tornado Supongo De verdad De hecho Sí es un Tornado ¿Ya por qué? Debería jugar Este Está muy bueno Está muy bueno Está entretenido Toma Bueno Si te gustan Los juegos de pelea Así en Roblox A mí no me gustan Mucho Bueno Sí me gustan Pero es que Soy un novato Y me desesperan ¿Por qué me estorbaste? Yo así quería vivir Ya ves Por tu culpa Nos atacaron A los dos What? ¿Quién elemento Es ese? Siempre me ando Matando 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 Toma Matando Matando Toma Te voy a dar En toda tu carota En toda tu carota Matando Matando Ya no sé ¿Qué estoy haciendo? Su Meteo Torn Su Ahí voy Para allá Ya voy Para allá Ya voy Para allá Y bueno Pues creo que Hasta aquí Lo dejamos Porque ya están Ya van a completarse Los 15 minutos Lamentablemente O sea ¿Por qué Solo 15 minutos? ¡Ah! 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 Estaba dando un montón De pirueta Pero bueno ¡Ataques no pesa! Porque siempre esquivas Mis ataques Pero bueno, a ver Vamos a atacar a este ¡Oh, no sé! ¡Que le doy, que le doy, que le doy! ¡No! ¿Por qué esto solo a mí? No, no, al revés Pero bueno, pues espero Que les haya gustado el video Y si les gustó, denle like y suscríbanse Y si no les gustó, pues también denle like y suscríbanse ¡X! ¡X! Pero bueno, nos vemos a la próxima ¡Chau, chau! ¡Bye, bye! ¡X! 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 Gracias.